Mi nombre es Franklin Medrano y represento al Congo. Desde el 2016 represento a esta danza, salvaguardando la identidad cultural de nuestra danza, la del Congo, nacida en los cabildos de Cartagena la Antigua. La danza del Congo es una danza de tradición festiva, que no podemos dejar morir nosotros los cartageneros. ¡Viva el Congo!